Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Miércoles 24 de julio, episodio número 403, toca leyenda, titulada El poder del miedo, sintonía y comenzamos. Muy buenos días de nuevo, es miércoles, Ecuador de la semana, suena la guitarra, por lo tanto, leyenda que llega a Energía Positiva, la de hoy, se titula El poder del miedo y dice así. Érase una vez un rey muy interesado en adquirir conocimientos y sabiduría a través de los hombres más interesantes del país. Tal era así que era frecuente ver que invitaba a sabios y maestros de distintas culturas con los que el rey conversaba para aprender y crecer interiormente. Llegó a sus oídos que había un asceta de muy dudosa reputación que vivía muy cerca del palacio y el rey decidió llamarle para ponerle a prueba. El asceta entró en palacio aparentando ser un hombre sin apego alguno a nada en la vida y tras caminar por el largo pasillo llegó frente al rey y se presentó. El rey, tras observarlo un momento, le dijo ¿O demuestras ahora mismo ser un auténtico hombre que renuncia a todo o serás ahorcado? El asceta, con cara de asombro, respondió Majestad, le aseguro que estoy teniendo en este momento unas visiones verdaderamente increíbles. Veo un ave dorada sobrevolando el cielo y duendes que bajo el castillo están chillando ahora mismo. Sí, lo veo. El rey le dijo ¿Pero cómo puede ser? Yo solo veo los muros del palacio y tú puedes ver a través de ellos ¿Cómo lo haces? El asceta le dijo Para verlo solo se necesita miedo a ser ahorcado. Bueno, pues ahí queda la leyenda de hoy muy cortita pero muy bonita en mi página web alvarorroa.es sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí Gracias por estar al otro lado por suscribirte, por tus valoraciones, por tus comentarios, por compartir Hagas lo que hagas a favor de energía positiva Gracias Nos encontramos mañana jueves Será día de poesía, poesía de verano Y como siempre, ya sabes Disfruta, sea amable con los demás Y sonríe ¡Feliz miércoles! 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 ¡Feliz miércoles!